Luego de una semana, finalizaron los escrutinios correspondientes al proceso electoral del pasado 17 de febrero. Pese a que los resultados fueron ya definidos en el transcurso del proceso, simpatizantes de las tiendas políticas triunfadoras acudieron hasta la Delegación Provincial Electoral de Imbabura a participar del evento de proclamación de resultados. En la provincia existió un total de 329.173 electores, de los cuales sufragaron 272. 23.473 personas. Se registró un total de 4.798 votos blancos, mientras los nulos alcanzaron la cifra de 21.584. El total de las juntas fue de 1.164. En lo que respecta a la votación presidencial, los resultados oficiales fueron los siguientes. Lucio Gutiérrez, 9.489 votos, equivalente al 3.84%. Álvaro Novoa, 9.988, equivalente al 4.04%. Nelson Zavala, 1.421, equivalente al 0.58%. Alberto Acosta, 9.605 votos, equivalente al 3.89%. Guillermo Lazo, 63.877, equivalente al 25.86%. Mauricio Esteban Rodas Espinel, 7.656 votos, equivalente al 3.10%. Norman Roy, 4.097 votos, equivalente al 1.66%. Rafael Correa Delgado, 140.905 votos, equivalente al 1.66% y equivalente al 1.66%. En la votación de parlamentarios andinos, así como de asambleístas nacionales y provinciales, país alcanzó la mayoría de los escaños. Richard Maldonado, 109.054 votos. Marisol Peñafiel 89.832 Agustín Gerrado 88.113 Misera Pinchilango 78.932 Total de la lista 366.081 Votos Equivalente al 49.59% El coordinador provincial De País, Diego García Manifestó que los resultados obtenidos En la LID electoral Comprometen a todo su equipo A continuar con el proyecto político Que lidera el presidente Rafael Correa Definitivamente creo que esto es una responsabilidad No solamente es el hecho de haber ganado las elecciones Sino de seguir trabajando En función de las necesidades Que tiene el pueblo ecuatoriano El pueblo imbabureño Hoy más que nunca Estamos enfocados en los 10 ejes programáticos De nuestra revolución ciudadana 35 propuestas Que irán a consolidar Y a radicalizar El proceso de la revolución ciudadana Iniciado en el año 2006 Sofía Vega Prisma Informativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!